Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a las charlas de este día, miércoles 27 de octubre. Vamos ya pues en la recta final de lo que han sido estas dos semanas de concienciación con un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Ciberseguridad a la comunidad y sociedad ecuatoriana. En este día, en esta tarde ya, pues nos acompaña un directo amigo de AESI, de la comunidad de ciberseguridad en general, Jorge Moya, bienvenido. Jorge es ingeniero en telecomunicaciones, cuenta con un masterado en seguridad informática aplicada, es uno de los pocos especialistas certificados como OSCP del Ecuador y que cuenta con más de 10 años de trayectoria en el ámbito de seguridad informática. Jorge colabora activamente con la comunidad y además también es uno de los líderes y promotores de la comunidad HACTEBOX acá en Ecuador. Jorge, bienvenido, gracias por tu aporte, por tu apoyo a la comunidad, a la ESI y además pues también Jorge es socio de la organización, así que les dejo con un gran profesional y una excelente persona. Bienvenido Jorge, buen día. Hola Garmel, ¿cómo estás? Buena tarde. Como siempre un gusto en colaborar con las iniciativas de la ESI. En este día lo que hemos traído a la presentación es una charla que la denominé como rompiendo el eslabón más débil de manera efectiva. Vamos a ver cómo de un paso a paso de un ataque podemos llevar a que el usuario se concientice. Entonces vamos a empezar. La agenda propuesta es la siguiente. Vamos a hacer una breve introducción de la manera en la que estos pasos nos ayudaría a llevar una concientización. Vamos a explicar cómo identificar un objetivo, vamos a explicar cómo obtener un dominio, un certificado, posteriormente a elaborar un señuelo y a salir de pesca. Entonces, como introducción, es algo que es muy conocido que el phishing es el vector de ataque más utilizado actualmente. Es efectivo y no requiere inversiones mayores para ejecutarlo. Y generalmente es efectivo porque generalmente las actividades relacionadas con awareness no son siempre efectivas o no obtienen los resultados adecuados a largo plazo. Generalmente, el usuario se queda con el conocimiento un periodo de tiempo corto y luego si es que nuevamente hay un atacante que quiere explotar este vector de ataque, cae. Muchas veces esto es por culpa también de cómo lo llevamos el awareness en las organizaciones. Tal vez no explicamos de la manera en la que el usuario le vea posible que un ataque de estos afecte a la institución o a la entidad en la que está trabajando. Entonces, primero, para el ejemplo, vamos a identificar el objetivo, vamos a utilizar un dominio que es de mi propiedad, sigma-c.com. Una vez que identifiquemos nosotros a la empresa o a la entidad o a cualquier organización que nosotros deseamos atacar, lo más lógico es ir a la página web primero, identificar su dominio, en este caso sigma-c.com. Ahora, vamos a ir bajando en la identificación del objetivo. Ya identificamos a las empresas, ahora identificamos a los usuarios. ¿Cómo llegamos a estos datos? Bueno, muchas empresas tienen en sus páginas web el apartado de nuestro equipo, nuestro staff o una lista en la que se puede ver claramente el nombre, el apellido y el cargo. Incluso las entidades públicas, lamentablemente, tienen por ley una lista en la página web que es por la ley de transparencia. Tienen un listado de los nombres, los apellidos, el cargo, el correo electrónico, el teléfono. Y, bueno, hay varias empresas, como les decía antes, que en nuestro equipo tienen el nombre, el apellido. Todos estos datos que podemos recolectar sin hacer mayor análisis, sin hacer un análisis intrusivo y sin ir en contra de ninguna ley, están publicados en el internet. Nos servirán luego para establecer el objetivo, el usuario objetivo. Entonces, ¿qué hacemos con el nombre y el apellido y el cargo? Bueno, fácil. Todo empleado o funcionario de una organización tiene un correo electrónico, en la mayoría de los casos. Y el correo electrónico va relacionado con su nombre y su apellido. Entonces, acá como vemos en la gráfica, tengo este archivo que se llama nombres. Y en ese archivo tengo Juan Pérez, Carlos Maldonado y Jorge Moya. Que serían los nombres que yo pude obtener de la página web de la organización. Entonces, con una pequeña herramienta, un script, se puede generar los nombres de usuario o los nombres de correo potenciales de estos usuarios de acá. Por ejemplo, Juan Pérez. Podría ser juanpérez arroba organización punto com. O Pérez Juan, o Juan punto Pérez, o Pérez punto Juan, o Pérez J, o J Pérez, o Pérez Juan, o J punto Pérez, etc. Entonces, yo ya tendría los posibles correos de todas las personas que están publicadas en la página. Claro que si ya obtengo los correos, como les indicaba antes, de una entidad pública que publican ya directamente los correos, ya el trabajo es más fácil. Ya nos iríamos al siguiente paso. Entonces, ahora vamos a, ya tenemos el nombre de la empresa. Tenemos los usuarios potenciales. Y ahora tenemos que ver de qué manera nosotros armamos el señuelo. ¿A qué vamos a llamar señuelo? Bueno, un ataque siempre pretende engañar al usuario. Le dice que cambie las credenciales y le direcciona a la página de correo. O en este caso vemos que aquí esta organización tiene este subdominio que se llama capacitacion.sigma-s.com O el mail.sigma-s.com. Entonces, estos sitios me podrían a mí permitir armar ya un ataque. Si vemos este capacitacion.sigma-s.com, vamos a ver que es un Moodle. Entonces, si es que yo envío a todos mis potenciales usuarios, a los usuarios que levanté previamente, envío una notificación de Moodle, muy probablemente van a ingresar sus datos. O tenemos también que hay un CIMBRA, que es un servicio de correo. Entonces, en este punto podríamos ya identificar todos los posibles sistemas que tiene la organización aquí y publicados como subdominios. Si es que encontraríamos un sistema que sea algo del core del negocio o algo ya misional, muy probablemente ese sistema tenga elevada postura de seguridad. Entonces, la recomendación aquí es irnos no al core, sino irnos más abajo a una aplicación que probablemente nadie supone que le van a atacar. Y aquí actuamos con algo que es muy real en los usuarios que utilizan mucho esto de la reutilización de las credenciales. Es decir, yo para mi plataforma de capacitación utilizo la clave 123 y también para el sistema misional también utilizo la clave 123. Y para mi correo también. Y es la misma clave que utilizo en el Facebook o en el Twitter. Entonces, si es que yo comprometo el sistema que no tiene mayor protección o que nadie le regresa a ver porque es un simple Moodle o una simple plataforma de capacitación, es muy probablemente que yo esté dando ya con las credenciales que utiliza en un sistema que aporta al proceso de negocio. Entonces, ahora ya tenemos identificado el dominio, tenemos identificado a los usuarios, tenemos identificado la aplicación por la que vamos a engañar al usuario. Ahora tenemos que hacer el engaño convincente. Hay una página que es dot.tk que nos permite registrar dominios de manera gratuita. La única condición ahí es que sale como sigma-c.tk. Claro que, si es que yo quisiera invertir algo más de dinero, podría llegar a algo así, ¿no? Que es un dominio de una cooperativa que crearon este dominio para engañar a las personas de esa cooperativa. Es un dominio que no existía, que no es real, pero la crearon con .com. En realidad, crear un dominio.com no cuesta más de 10 o 15 dólares. O ya ir a hacer algo más elaborado. Acá vemos cómo utilizando caracteres Unicode, se puede hacer que esto que acá nos dice como xdn-80ak, etcétera, el navegador automáticamente lo traduzca a apple.com. Entonces, yo registro este dominio que nada tiene que ver con Apple, pero en el navegador me va a interpretar como apple.com. Para nuestro caso, para nuestro ejemplo, vamos a hacer la primera, ¿no? La más sencilla que le vamos a hacer con un dominio gratuito, que es sigma-c.tk. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ya tenemos nuestro dominio. Lo que yo recomiendo siempre es irnos a Cloudflare. Es un servicio que nos permite gestionar nuestros DNS y crear todo lo que deberíamos tener como organización. para que nuestros correos nunca sean filtrados como spam. En este caso, habilitamos The Kim, que es una funcionalidad del servicio de correo que genera una firma al momento de que el correo sale. Y esta firma es validada porque la llave pública está publicada, valga la redundancia, en el servicio DNS. Generamos un registro SPF que nos permite validar el origen de los correos. Y un registro DMARC que nos permite poner en cuarentena cuando The Kim o SPF no se cumple. Aparte, generamos un subdominio que se llama capacitación y un subdominio que se llama mail. Acá se podría generar los subdominios de acuerdo a la necesidad, conforme a la enumeración de la organización que hicimos al inicio. En nuestro caso, identificamos mail y capacitación y son los subdominios que estamos creando en este momento. El servicio de cláusula es gratuito, así que hay que seguir un procedimiento bastante simple y ya se queda registrado el dominio nuestro en ese servicio. Una vez que obtengamos el dominio, como les había dicho, generamos el registro para The Kim, para SPF y para DMARC. Como vemos aquí en estas tres imágenes, está perfectamente validado y todo está sin errores. Ahora, tenemos que generar un certificado. ¿Qué es lo más común que le dicen al usuario cuando le recomiendan o cuando le dan las recomendaciones para que no caiga en phishing? Le dicen, mira el candadito y que el candadito debe estar sin errores y que el sitio debe tener un certificado válido. ¿Qué pasa si es que nosotros nos generamos un certificado válido a nuestro dominio que nos creamos hace poco? Es muy sencillo. Con este comando Servot utilizamos un servicio de Let's Encrypt que nos permite generar un certificado SSL para que nuestra página diga HTTPS y tenga el candado validado por el navegador. Por tres meses, a los tres meses podríamos volver a generarlo y no tendríamos ningún problema. Para generar este certificado basta con correr el comando que les estoy indicando acá y crear un registro en nuestro DNS, un registro TXT tal como se muestra acá en la imagen. Un registro TXT con el código que tenemos acá abajo y una vez que esté hecho ya tenemos, como vemos aquí ya está con el candadito, el capacitación.sigma-c.tk. Entonces, el mito de que el usuario tiene que ver el candadito y que diga OK, es falso. Es muy simple hacerlo. Entonces, debemos hacer una validación adicional al ver el candadito. Ahora sí, vamos a elaborar el señuelo. Para elaborar nosotros el señuelo necesitamos primero un servidor. Un servidor en donde vamos a hacer nuestra página web falsa y donde se va a recabar toda la información o todos los usuarios y las claves que yo voy a obtener en mi ataque. Acá estamos viendo una imagen de un servicio que se llama DigitalOcean, que como vemos el servicio más básico cuesta 5 dólares al mes o 7 décimas de centavo la hora. Entonces, si es que yo ejecuto este ataque y le mantengo una semana, estaría pagando algo como 2 dólares o tal vez un poquito más. Pero no es una inversión demasiado elevada. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? Tener en mi servidor. Primero, uno que aloje la página. Y segundo, hacer el envío desde este mismo servidor. De esta manera, todas las validaciones que hace el servicio de correo de quien recibe van a ser válidas, ¿no? Porque si es que lo hacemos desde algún otro servicio de envío de correos masivos, muy probablemente vamos a caer en spam o cosas así. Entonces, seguimos elaborando el señuelo. Vamos acá. Esta imagen que se ve aquí es de un software que se llama GoFish, que nos permite suplantar a un sitio real. Para suplantarlo, tenemos que hacer algo tan simple como dar clic en ImportSite. Nos va a pedir la URL del sitio que deseamos importar y automáticamente él carga todo el código HTML y lo simula como que fuese la página real. Como vemos acá, tenemos dos checks. Uno que dice capturar la información que fue suministrada y el otro que dice capturar los passwords. Entonces, como ven, capturar el password es tan simple como un check. Seguimos elaborando el señuelo. Ahora debemos hacer el envío del correo. O debemos hacer el correo que vamos a enviar, perdón. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? En nuestro caso, vamos a utilizar la plataforma Moodle, como les había dicho, o una notificación de la plataforma Moodle. Si es que quisiéramos hacerlo algo o darnos un poquito más de tiempo en hacer este correo de notificación, que es lo que el usuario va a ver. Podríamos instalarnos un Moodle en algún otro equipo, generar la notificación y copiar ese correo que nos llegó como notificación. De igual manera como en el caso anterior, simplemente tenemos que copiar todo el correo que se muestra en modo, por ejemplo, en Gmail le llaman dando clic en mostrar original. En Outlook me parece que la opción es similar, pero la idea es que tenemos que copiarle todo el correo tal cual como nos llega en su formato RAW o en su formato crudo. Le copiamos aquí y automáticamente la herramienta ya nos generaría un correo igual a la notificación del Moodle. De esta manera sería más convincente. Y como vemos acá ya tenemos el resultado en HTML, ya nos saca el cómo se va a ver nuestro correo. Y ahora sí, saliendo de pesca, vamos a ya enviar nuestros correos. Como les había dicho antes, este reporte nos genera la plataforma GoFish, que es de open source. Y es bastante interesante los datos que nos presentan. Como vemos en este envío, se hicieron 22, se enviaron 22 correos. De esos 22 correos, 13 fueron abiertos. De esos 13, 10 dieron clic en el link. Y de esos 10, 5 ingresaron sus datos. Y 2 reportaron el correo como fraudulento. Entonces, de estos 22, vemos que solo 2 reportaron en sí el incidente. Es un porcentaje bastante bajo en comparación de los que sí entregaron sus datos, que son 5. Este análisis fue hecho a un área de tecnología. Ni siquiera eran personas que tenían otra profesión o que no tenían afinidad con el uso de computadoras. Como vemos, el número, el porcentaje de incidencia fue alto. Sin embargo, de que eran personas de tecnología las que cayeron en ese engaño. Si es que esta prueba lo hacemos tal vez a personas que no están muy familiarizadas con tecnologías o con el uso de computadores, es muy probable que el índice de las personas que ingresaron sus datos se eleve. Entonces, una vez que ya tengamos este resultado, podemos ver esto. ¿Cuándo? ¿Qué fecha fue enviado el correo? ¿Desde qué sistema operativo fue hecho el click? Vemos desde qué sistema operativo fue registrado los datos. Y aquí, si es que en el caso de que hubiésemos puesto el check en recoger el password también, nos mostraba aquí. Aquí un cuadrito que diga usuario y abajo password. En el caso de esta campaña, no se recogió el password. Era un tema de concientización. Sin embargo, podemos ver que sí pudo recoger el usuario. Y acá vemos que el email fue nuevamente abierto. Es muy común que damos click en el email, damos click en el link, llenamos los datos que nos pide, y luego pensamos, luego valoramos todo lo que pasó. Lo hicimos tan rápido que ni siquiera pensamos en lo que hicimos. Y luego volvemos a abrir el correo para validar que efectivamente caímos ya en phishing. Y bueno, no me alcanzó mucho la imagen, pero de este email open son cinco o seis veces que el usuario volvió a abrir y volvió a abrir y volvió a abrir, porque tal vez no creía que efectivamente cayó en un ataque de phishing. Bueno, hasta aquí mi charla. Mi correo es jorge.moya.c y mi Twitter es jimoya. No sé si es que Gabriel nos ayuda con, si es que la gente tiene preguntas. Sí, Jorge, tenemos una inquietud de Jorge Sánchez, no sé si te la leo, ¿ya? Dice, en webhost puedes tener dominios ya con HTTPS también, los puedes esconder con acortadores, ya que mucha gente no lee la azurela al final. Entonces, más bien un aporte, creo yo. Sí, justamente hay muchas otras opciones, ¿no? Yo quise irme por el camino más fácil y rápido, justamente para demostrar lo fácil que es hacer un ataque de estos, sin inversión básicamente o con mínima inversión y con una efectividad muy elevada, ¿no? Tenemos la mala concepción de que cuando tengo una empresa pequeña nadie nos va a atacar porque nadie va a usar recursos como para obtener información de mi empresa. Entonces, eso es muy, es falso, ¿no? Vemos acá que si bien yo en la presentación me demoré cerca de media hora en hacer el ataque, no será más de una hora, teniendo ya toda la información lista y con una inversión de menos de 5 dólares, cualquier empresa grande, pequeña, minúscula podría ser blanco de algo así. Dice, en Ecuador, ¿cuáles son las consecuencias según el COIP? Parece una persona de una suplantación. Bueno, no soy abogado, pero entiendo que está entre 1 y 3 años para quien hace un ataque de estos como pena en el COIP. Tenemos otra inquietud de César, bueno, otro comentario, spoofing es otra técnica de engaño. Bueno, en realidad spoofing es un término para no decir suplantación, ¿no? Cuando hacemos spoofing o cuando decimos que hacemos spoofing, lo que estamos haciendo es suplantando una dirección de correo. En este caso, tal vez la notificación llega de capacitación arroba sigma-s.com. Si yo envío un correo de capacitación arroba sigma-s.tk, estoy haciendo un spoofing de esa dirección. Estoy suplantando esa dirección. Gracias, Jorge. Tú hablabas de la efectividad que este tipo de técnicas puede tener en las organizaciones cuando se implementa como parte de la awareness o de la concienciación. Tal vez tienes algún dato estadístico o tal vez has tenido la oportunidad de medir qué tan efectivo resulta en utilizar ese tipo de herramientas versus las charlas tradicionales de concienciación. A ver, las charlas tradicionales en muchos casos no son como vernos efectivamente comprometidos. Si es que yo escucho a alguien que me dice que podría pasar en algún momento, pero no veo que efectivamente me pasó, tal vez se me va a quitar de mi cabeza más rápido. Con esta charla lo que pretendía hacer es ir a un nivel un poquito más arriba. O sea, no solo hacer la campaña de concientización, sino más bien demostrar lo fácil que es llegar a ser un ataque de estos. Y oponer como resultado que la gente tenga más cuidado al momento de abrir este tipo de correos. Ahora hay algo que yo veo que eleva un poco el hecho de que la gente caiga. Es el uso de los teléfonos, de los teléfonos inteligentes. Si es que nosotros nos damos cuenta que dependiendo de la dimensión del dominio, de la longitud del dominio y de la resolución de la cámara de mi teléfono, si es que yo le doy clic en el link, engañoso. En mi navegador solo me va a aparecer capacitación, punto sigma, punto tal vez, muy probablemente ya no se va a ver el guión ese, punto tk. O si es que mi dominio es largo, es muy seguro que ya no me aparece la parte final del dominio, el punto com, el punto ese, el punto fin, punto ese. Si no, ya solo veo la parte de la longitud del nombre del dominio antes de los sufijos. Y eso hace que también el usuario no caiga, caiga inmediatamente. Eso pasó, he visto que pasó a varias personas que abrieron el link y como en el teléfono no podían ver la URL completa, pensaron que sí era válida y accedieron. ¿Por qué digo esto? Porque aparte del descuido probable del usuario, también hay otros factores que actualmente están causando de que estos ataques sean efectivos. Gracias, Jorge. Javier nos consulta, ¿cómo validaría el certificado real de uno que fue creado para la captura de datos? Y un poco ahí también aportando lo que dice Javier, tenía otra pregunta que me enviaron por interno, me decían, y en la actualidad pues el hecho de verificar el candadito o el check verde, como que ya no es tan óptimo para decir que ese sitio es seguro. No sé si nos puedes dar unos tips para poder identificar realmente qué sitio es seguro, qué sitio no lo es, teniendo en cuenta que ya el candadito tampoco representa un 100% de confianza en el sitio que estamos navegando. Como vemos, actualmente el candadito ya no representa una garantía. Y vemos el ejemplo que puse con Apple también, que ahora ya los atacantes se ingenian para engañarnos de una manera más efectiva, modificando los caracteres Unicode para que el navegador traduzca el dominio a Apple.com. O también están utilizando caracteres extranjeros, de tal manera de que la O del COM sea algún carácter, no sé, árabe o cosas así, que tenga dos puntitos de arriba de la O, por ejemplo, se me ocurre. Entonces, a ver, antes de salirme del tema de los certificados, hay unos certificados que dan un nivel más alto de seguridad, que son estos certificados de validación extendida, los EB. Estos certificados nos muestran la información del certificado a nombre de qué organización salió ese certificado. Entonces, esa es una forma en la que nos curamos en sano de un engaño como el que acabo de mostrar. Ya no podríamos generar eso con Let's Encrypt o con algún medio gratuito. Y para que la certificadora nos extienda este certificado, debe pasar un procedimiento que es un poco largo, al menos de unos 15 días, en los que el solicitante envía información de la organización, envía en dónde está ubicado, quién es el representante legal o el gerente o la autoridad. Ellos hacen una validación, llaman por teléfono, envían correos, solicitando incluso el RUC, por ejemplo, o algún documento que valide la actividad comercial, etc. Entonces, después de estos 15 días, o tal vez un poco más, nos extienden ya el certificado de validación extendida. Y si nosotros le damos clic en el candedito y vemos la información del certificado, nos va a aparecer ahí que este certificado fue emitido para la organización XYZ. Entonces, eso actualmente es algo, entiendo que no es factible hacer como un engaño. Entonces, podría ser una medida que debemos tomar. Otra medida es verificar efectivamente si la URL completa y garantizar de que estoy accediendo a donde espero estar accediendo. Si es mi plataforma de capacitación, que efectivamente me diga el .com o .com.seo, o sea, el dominio de la empresa en la que trabajo. Y algo que es muy recomendable para evitar este tipo de ataques es el uso de un segundo factor de autenticación. No aseguremos solo las plataformas o los sistemas críticos, sino deberíamos asegurar todo. Porque es difícil luchar contra el usuario que reutiliza sus claves. Obviamente, las tareas de concientización harán que cada vez más los usuarios vayan dejando de utilizar la misma clave para cosas personales, para cosas del trabajo, para cosas sin importancia y para cosas con importancia. Pero hasta eso, una medida es el segundo factor de autenticación. En donde haya como. Y cada vez más, andar en el hecho de que dejemos de reutilizar las claves. Utilicemos claves generadas o utilicemos claves distintas para las aplicaciones. Eso sería. Gracias, Jorge. Andrés Gavilanes nos consulta. ¿Cuáles fueron los siguientes pasos? Y despacito, ¿podrías compartir cómo se recibieron los resultados ya evaluados de los evaluados en GoFish? Bueno, los resultados es lo que les mostré en una de las diapositivas. Nos dice, en cada fase nos muestra, aquí. En cada fase nos va mostrando cuántos usuarios fueron los que llegaron a esa fase. Aquí donde dice Dashboard, vemos que de los 22 enviados, 5 cayeron y 2 reportaron. 10 dieron clic y 13 abrieron el email. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos? Los siguientes pasos son charlas focalizadas. No hacer una charla general a todo el universo, sino más bien focalizarnos en los 5. En los 5 que llegaron a entregar sus claves. Y entender el por qué pasó. Es aquí que yo les comentaba, ¿no? Que se pudo ver que en 2 de los 5, el factor fue el celular. Que no pudieron diferenciar la URL. Porque el dominio era bastante largo. Como para que quepa o se pueda ver todo en el navegador del celular. Y las otras 3, eso sí ya fue un tema de descuido. Y que ya fue corregido. O al menos tienen en su conocimiento que ya les pasó. Y va a ser algo más cuidadoso al momento de recibir este tipo de correos. Gracias, Jorge. César nos pregunta si para clonar un portal con GoFish utilizaste NGROCK. No, no utilicé GROCK. Lo que hice es, como lo mostré también en las diapositivas, es crear un servidor en DigitalOcean. En DigitalOcean levanté un servidor del más básico. Cuesta 5 dólares al mes. Ahí levanté GoFish. Levanté un servidor de correo. En este servidor de correo implementé el tema de TheKeym. Y todas las reglas para que el correo no salga categorizado como spam. Y listo. O sea, igual el señuelo estaba también en este servidor. No, no usé GROCK. ¿Cuáles serían las limitantes en el caso de que se utilizara este GROCK? Bueno, GROCK lo que hace es, nos permite hacer como un NAT entre mi máquina local, mi máquina de la casa, para que pueda ser vista a través de internet. En realidad, el usar esas IPs de todos estos servicios, muchas veces hace que nos detecten temas de reputación de las IPs, o ya las soluciones de seguridad ya detectan ciertos patrones y ya nos bloquean. Entonces, con un servidor que está recién implementado, con un IP que vemos que está limpia, con una reputación buena o sin reputación, podemos hacer de manera más efectiva este tipo de ataques. Gracias, Jorge. Vamos con una consulta, otra consulta de Jorge Sánchez Freire. La puedes ver acá. Dice, ¿cómo se manejan los ataques homográficos en el caso de que, por ejemplo, si pones la dirección que nos muestra en el mensaje, te sale otra dirección dependiendo del navegador? Bueno, es algo que fue reportado en el 2017, me parece. Entiendo que actualmente los navegadores ya hacen un control de esto. Ya no es posible hacerlo así tan fácil. Por eso es que ahora lo que están usando son caracteres extranjeros que simulan letras de un dominio. Es el ejemplo que puse para dar a notar que hay muchas otras formas de engañar. Y este es el más claro ejemplo del uso de los caracteres de Unicode. Arturo Castro nos consulta, te consulta, si existe alguna alternativa a las claves. Bueno, como decía, las claves de momento, que muchos dicen que ya están muertas, las claves de momento es lo más utilizado. Ahora lo que se recomienda es el uso de un segundo factor de autenticación. Hay alternativas muy fáciles de implementar y que son también open source o que no tienen ningún costo. El uso de herramientas como Auti o el uso de plataformas como Google Authenticator, por ejemplo, que nos permite generar tokens basados en tiempo y bastante efectivos. Con eso nos evitamos el invertir en alguna solución tipo RCA o estas alternativas ya que son de costos elevados. Es bastante recomendable el uso de Google Authenticator o Auti para el tema de las claves. Gracias, Jorge. Tenemos una reflexión de César. Comenta que él piensa que se debe realizar una campaña bastante agresiva porque las empresas no tienen cultura de seguridad informática, cultura de legalidad y de personas o empresas serias para la implementación. Y sobre la base de aquello también, no sé si es la misma persona, pero en la mañana veíamos, nos pasaron que nos habían hecho un comentario en una de las redes de LinkedIn en donde se comentaba que una de las fortalezas que, por ejemplo, en las pymes se debería empezar a trabajar es justamente en el tema de la legalidad también de la utilización de software pirata o de la concienciación de qué implica utilizar software pirata. Si bien es cierto, las pymes, pues, hoy al menos con la pandemia que atravesamos, pueden verse abocadas a unos presupuestos muy reducidos para invertir en ciberseguridad, ¿qué tú les recomendarías o qué tú sugieres hacer ante este escenario? Y sobre la base también de lo que me comenta César. Bueno, lo primero considero que es quitarnos de la cabeza esta idea de que soy una pyme y nadie me va a atacar. Soy una pequeña empresa y nadie me va a regresar a ver para atacarme. Eso es totalmente falso. Lamentablemente en Ecuador, cuando tenemos un incidente de seguridad, lo que hacemos es ocultarlo para evitar daños a nuestra reputación. Sé que todos pensemos que somos pequeños y no nos van a atacar, pero si es que en algún momento llegara a publicarse todas las empresas pequeñas que han sufrido ataques informáticos, vamos a ver que empresas que tal vez facturarán menos de 100 mil al año están siendo atacadas, así como las empresas que facturarán 20 mil o incluso personas que trabajan de manera independiente también están siendo comprometidas. Pero como les digo, el tema es que no se da eso a la luz por temas de reputación. Entonces pensamos que no nos va a pasar. Todo parte de ahí. Si es que el gerente, el representante legal o la autoridad de esa pequeña empresa tiene eso en la cabeza de que tal vez por no hacer una inversión, se me ocurre, de X, van a tener una pérdida de 10 por X, nunca vamos a poder llegar a cerrar esa fecha. Entonces de ahí la recomendación a los gerentes, a las autoridades que inviertan en seguridad, piensen en que no somos una organización que nunca vamos a sufrir de un ataque. Es más, muchas organizaciones están sufriendo un ataque, están siendo comprometidas actualmente o están con malware o sus máquinas son parte de una botnet y no saben. simplemente no saben porque no tienen o nunca invirtieron en soluciones de detección de este tipo de ataques. O veo también que con el tema de la pandemia, todos se dieron por publicar su escritorio remoto. Entonces, bueno, tengo mi servidor con Windows 2008 en mi empresa, que ahí está la contabilidad de todos mis 20 años de historia. Pero para que mi contador trabaje desde la casa, le pedí al de sistemas que publique el escritorio remoto. Y eso ha hecho que pasen muchas cosas malas. Hace falta bastante cultura, hace falta ya regresar a ver que ahora las TICs son una parte muy importante del negocio son una parte muy importante del negocio. Y como les digo, debemos invertir X para que un criminal no nos quite 10 por X. Entonces, eso sería, a ver. Gracias, Jorge. Voy a insistir un poco tal vez en cómo tú ves el hecho de implementar ciberseguridad sin presupuesto. En las primas sobre todo, ¿no? ¿Qué tú harías desde tu experiencia si no hay presupuesto para un antivirus, si no hay presupuesto? Porque es casi siempre el argumento de la alta gerencia, incluso de los emprendedores, ¿no? Que muchas veces ese recurso, por ejemplo, lo puedes asignar a marketing y no tal vez asegurar los activos de información o los activos de la organización. ¿Qué tú les recomendarías si el presupuesto es escaso para estos temas? Olvidé algo antes de la pregunta anterior que hablábamos del tema de piratería, aunque va relacionado al final del día. Pero sí, muchas pymes tienen su fuga pirata y la recomendación del que les instaló el crack es quítale las actualizaciones automáticas y con eso va a funcionar tu equipo. ¿Cuál es el problema de esto? Si es que no actualizamos nuestro equipo siempre, el ataque no hubiese sido solo para recoger los datos de los usuarios. Hubiese sido más fácil enviar un virus o enviar un malware que me dé una conexión remota de ese equipo. Y yo tener, igual, en DigitalOcean, tener un software comando control, que hay algunos que son muy buenos y son gratuitos, como Covenant, por ejemplo, y que ahí se vayan pegando todas las máquinas piratas que están sin actualizaciones y que pudieron, y que le abrieron a mi malware. Entonces, ahí yo ya voy a tener, ya no necesito ni siquiera estar viendo a dónde puedo ingresar con las credenciales que me dio el usuario. No, ya voy a tener acceso directo al computador. Con eso podría ser muchas cosas. El tema del presupuesto, efectivamente, no solo es en las pymes, sino a todo nivel. Digamos que siempre el pedirle al gerente que invierta en seguridad es algo bastante complejo. Pero porque muchas veces el gerente o el dueño de esa pymes o de esa empresa no está consciente del riesgo. Y tal vez las personas que debemos o tenemos la función esa de hacerle ver ese riesgo no estamos llegando con el lenguaje adecuado. Siempre es importante hacerle ver todo lo que perdería de su negocio. Si es que no, invierte. Alguna vez estuve reunido con algún gerente y le decía, mira, ¿cuál sería la implicación para tu empresa? Si es que la lista de todos tus clientes está publicada en Twitter. Y me decía, no, pues mi empresa se acaba porque mi negocio depende bastante de la confianza, de la reputación. Entonces, ¿cuánto estarías dispuesto a invertir para que se me pase? Y ahí también hay que hacer una mea culpa la gente de seguridad, la gente de tecnología, que muchas veces nos compramos el Ferrari y lo dejamos funcionando como una bicicleta. Entonces, ahí es cuando el gerente dice, pero me hiciste comprar un Ferrari y le veo funcionando como una bicicleta. Entonces, ahí empiezan a restringir el presupuesto. Si es que hacemos un mix entre soluciones open source, soluciones que tal vez le podemos contratar a alguien de aquí de Ecuador que sepa para implementar y tal vez en la implementación no se va a más de mil dólares, por ejemplo. Y con eso me evito comprar una solución que me cuesta 20 mil porque es de algún extranjero, ya voy ganando, ¿no? Y obviamente habrán soluciones en las que ya no puedo dejar de comprar algo que sea con suscripción, con actualizaciones, etcétera, y necesite pagar un fin mensual o un fin anual. Ahí sí ya tenemos que hacerlo en el caso de que mi riesgo me amerite eso. Pero todo parte de un análisis porque, como les digo, si vamos y como tecnología o como seguridad queremos comprar el Ferrari porque yo leí por ahí que esto es lo que me sirve, hacemos mal. Si es que previamente no hicimos ya un análisis que me dice, sí, necesitas el Ferrari y el Ferrari lo vas a usar así, 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 porque tienes una vía plana y porque puedes ir a 300 kilómetros por hora. Sí, ahí sí necesitas. Pero de lo contrario, no. Veamos las soluciones que efectivamente, de acuerdo a mi riesgo, puedo implementar y hacer siempre un mix entre el open source, lo pagado y procurando también ya sea capacitar al mismo personal o contrataciones internas con personal nacional que siempre nos van a resultar más baratas. Gracias, Jorge. Al final, pues, Andrés hace un comentario que también quería aportar con una reflexión que tú mencionabas que muchas veces, en las pymes sobre todo, ¿no? Se dejan o se asesoran por entusiastas, por noveles profesionales también y muchas veces lo primero que a veces te preguntan es y no tienes por ahí el crack para que no instales solo el crack porque también ahí es un manejo de ética del profesional en donde, pues, asesore de manera correcta el hecho de no implementar, pues, ese tipo de soluciones de una pyme, que también el emprendedor, el dueño de la pyme tenga conciencia de que ciertas soluciones tienen un costo y el riesgo y el costo que también implica implementar sus soluciones craqueadas, creo que es importante. Y lo que dice Andrés creo que tiene mucho sentido. En una sociedad que ve como cosa rara la transparencia y la honestidad es como que estamos destinados a experimentar consecuencias opacas. Se ve en todo aspecto y creo que en este tema de ciberseguridad tampoco es de excepción. De hecho, seguimos manejando, como tú bien lo mencionabas, y otros profesionales lo han mencionado en el tiempo de las semanas, el tema de seguridad por oscuridad. Y entonces creo que justamente este es el escenario para poder conversar sobre estos temas y generar estos espacios y socializar también un poco más de estos aspectos como una concienciación o como un aporte a la sociedad. Jorge, te agradezco mucho. No tenemos las preguntas en el chat y te dejo a la despedida con las ideas y los pensamientos finales. Nos vemos en la tarde y, pues, por mi parte y por parte de la asociación, también te agradecemos mucho por tu aporte. Y de igual manera, Gabriel, te agradezco mucho el espacio. Espero que, bueno, el aporte haya sido de su agrado. Siempre a las órdenes, estaban por ahí mis datos, con gusto cualquier inquietud. Y, bueno, agradeciéndoles y vamos ahí adelante para llegar a tener un Ecuador ciberseguro. y ya quitémonos de la cabeza esto de que a mí no me va a pasar. Muchas gracias y buena tarde. Gracias. 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 Gracias.